¡Hola! ¡Ruby, qué sorpresa! Quería agradecerte por el consejo que me diste. Entré a trabajar en la constructora y es lo mejor que pude haber hecho. Gracias. No fue nada. Y cuando quieras conversar, aquí estoy. La vida me ha quitado mucho, pero así como te quita, te da otras cosas. Bueno, solamente quería agradecerte. Chao. Claudia, ¿tú me has estado mandando esos mensajes? ¿Mensajes? Sí. Hace un tiempo empecé a recibir unos mensajes anónimos y la verdad es que me ayudaron un montón. Y pensé que era mi ángel de la guarda, pero luego te conocí a ti y me diste ese consejo de entrar a trabajar en la constructora. ¿Y? ¿Y...? ¿Qué quieres de mí? ¿Me estás siguiendo? ¿Siguiendo? Estoy encerrada. Pero conoces a mi mamá y a mi madrina. Sí. Tu madre es muy linda. Lo sé. Me lo dijiste en el mensaje. Si no hubieras adivinado, habría dudado de tu inteligencia. ¿Qué quieres, plata? No. ¿Entonces? Algo más sencillo. Yo te ayudo y tú me ayudas. No, no estoy interesada. ¿Te quieres conformar con ser la esposa de Miguel Ignacio de las Casas? No necesito más. Yo te ofrezco algo mucho más grande. No, no, gracias. Dime, ¿le has contado a Miguel Ignacio sobre tu pasado? Yo puedo borrarlo. Rufina. ¿Me estás chantajeando? No. Pero no quiero que dejes pasar esta oportunidad. La oportunidad que yo perdí cuando estuve con él. ¿Tú has estado con Miguel Ignacio? Empecé como secretaria de Miguel Ignacio. Después fui mucho más que eso. Cometí ciertos errores. Pude ser su esposa, pero las cosas acabaron mal. Y terminé aquí. ¿Qué clase de errores? Tomé malas decisiones. No tuve cuidado. Si le mencionas mi nombre a Miguel Ignacio, me vas a ver la cara. Y te recomiendo que no lo hagas. Porque vas a escuchar cosas muy terribles. Y todo lo que podrías haber conseguido, lo pierdes. Además, ¿tú de dónde podrías haber escuchado mi nombre? Ya te dije. Yo te ayudo. Y tú me ayudas. ¿Ayudarte cómo? ¿No sabrás en su debido momento? Siento que estoy haciendo un pacto con el diablo. ¿Un pacto con el diablo? Rubí, soy tu ángel de la guarda. Juntas vamos a poder conseguir todo lo que siempre hemos querido. Poder, respeto y riqueza. Ay, no sé. ¿Y tengo que hacer algo ilegal? No te necesito dentro de un penal. No quiero terminar como mi tía, como tú, metía dentro de una cárcel. Cuando haces las cosas bien, no terminas aquí. ¡Gracias! ¿Cómo puedes ayudarme? Solo te voy a decir cómo le puedes sacar el máximo provecho a Miguel Ignacio. Pero se lo estoy sacando. No. No lo estás haciendo. Y convirtió al indombrable en su mano derecha. ¿Puedes creerlo? ¿El indombrable cuál era? Es la novia de mi papá. Ah, ah, ya. Perdón, es que me olvido de los apodos. Recién los estoy aprendiendo. ¿Ella no es la que salió contigo? Sí. ¿Qué apodo para más feo? Pero se lo merece. Bueno, entonces yo vendría a ser la otra innombrable porque salí con Sergio antes de estar contigo. Ya, perdón. Pensé que era gracioso. Sí. No da risa, ¿no? No. Es que a veces tienes un sentido del humor un poco extraño. Sí, me han dicho. Me imagino. Pero no importa. Ahora lo que quiero es relajarme y estar bien. ¿Qué quieres hacer? No sé. ¿Qué propones? Eh, no sé. ¿Jugas play? ¿Play, play, play? Sí, play. Un par de veces. ¿En serio? Sí. Ah, entonces no eres rival para mí. Se le salió el machista. Oye, mi coordinación ojo mano es increíble, ¿ya? Toma. Chico ojo mano. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver. ¿Con quién vas a jugar? Con ese señor que es ahí. ¿Qué país? ¿Qué país? Este... Brasil, Brasil. Porque siempre ganan. No, pero mejor... ¿Cuál gana siempre? Perú. Eso sí sé que no. Ya, no. Pon esta. Sí. Déjame contigo. ¿Por qué? Eh... Es que es un poco difícil esto. Ah, sí. ¿No que tu coordinación ojo mano era una cosa espectacular? Lo es. Ah. Ahí está. ¡Gol! Ok. Solo necesito un poco más de práctica. Sí, claro. Claro. Me vas a decir que esto es un juego para niños nomás, ¿no? ¿Por qué diría algo así? Porque eres una picona. No soy una picona, cállate. ¡No! ¡No! ¡Lazo! ¡Cállate! Tampoco tienes que gritar así. Ya, no seas picona. No soy picona, solo que tengo el oído sensible. Ya, picona del oído sensible, saca. No, saca nada. Ya, un beso. No. Un beso. ¿Por qué te daría un beso? ¿Usted está loco? Un piquito. No. Un piquito de la picona. No. Ya puedes. Para empezar el partido de nuevo, no puedo. ¿Y puedes? Ya, ya. Uno. Ya. Ya. No me quites la bola. Igual. Yo. Ahora, saque de puerta. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Eso no se vale! ¡Eso es trampa! ¡Casi no apreté! ¡Eso no se... ¡No! ¡No es trampa! ¿Quién es el picón ahora? Cállate. ¡Pum! ¡Pum! ¡Nada! ¡Le voy ganando! ¡Oh! ¡No quiero ver la repetición! ¡Pum! No, no, vamos a ver. ¿Por qué no sé cómo hago para repetir de nuevo? Ahí está. No quiero ver la repetición. Ahí va a repetir de nuevo. ¡No! ¡Cama! ¿Se puede hacer repetir cuatro veces? ¡Horrible! ¡Empate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No me quisiste creer! ¡Y ahora estoy ganando! ¡Cállate! Fue de casualidad. Sí, sí. Te dije que mi coordinación de un jovenano era increíble. Ay, sí, te dije que mi coordinación de un jovenano era increíble. Ya sé, Giro. Giro te enseñó a jugar. ¿Cuándo? No sé, en algún momento te tiene que haber enseñado a jugar. ¿Qué? No me está enseñando nada. Sí, claro. Ya sé. Giro está escondido en el baño. ¿Te ha puesto? Con un control jugando por ti. Giro. Giro, sal del baño. ¿Quieres? ¡Gol! ¡No! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Puede ser! Sí, sí, puede ser. Miente, güey. Ganando por un gol. ¿Cómo se siente eso? Se siente horrible. No puede ser. ¿Horrible, no? Sí. Pobrecito, qué pena. Todavía no acaba. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Estoy tranquilo. Talento, es talento natural. Tú me das a mí un control y hago esto, mira. No. ¿De dónde sabes hacer eso? ¿A buscar en internet? No, se ha estado buscando en internet. Mira, tú te concentras y haces... ¡Gol! Ah, no, pasó. Ya viene, ya viene. No,ве. No, no, sí. No, lo sé. No, no, sí.